Pues vamos a hablar ahora sobre esto, pestes. Cerramos episodio de Falun Gong hasta que hablemos en el tema de puertas dimensionales sobre Gong. Pero ahora nos vamos a centrar en lo que os decía, pestes, pero en concreto con textos bíblicos y unas citas que no tienen desperdicio. Y empezamos por una cita extraída de este libro recopilatorio de escritos de la profetisa Ellen White, Eventos de los últimos días. En el capítulo 2, Señales del pronto regreso de Cristo, aparece esta cita que está extraída del libro Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 351, escrito en 1899. Y dice así, sobre el monte de las olivas, Cristo explicó los temibles juicios que habrían de preceder a su segunda venida, o sea, justo antes de la segunda venida. Oiréis guerras y rumores de guerras, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestilencias y hambres y terremotos por los lugares. Y todas estas cosas, principio de dolores. Están estas palabras registradas de Jesús en Mateo 24, del 6 al 8. Fijaos, Jesús dice que habría guerras y rumores de guerras, pero después, en el siguiente versículo avanza, y dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Ya está describiendo una guerra colosal. Ya no son guerras y rumores de guerras, sino ya es conflicto brutal. Y todo esto antes de la segunda venida de Jesús. ¿Y cómo empiezan los conflictos? Evidentemente, no se pegan ya de buenas a primeras, sino que antes hay sus tiras y aflojas, que es lo que está aconteciendo ahora. Nación contra nación y reino contra reino. No lo estamos viendo Estados Unidos, China, Rusia, aliados de unos y de otros por otros lados. Pero ¿qué más dice Jesús? Que en este contexto de situación de confrontación y habrá pestilencias y hambres y terremotos por los lugares. O sea que debido a esta confrontación de naciones, habrá pestilencias. No es una cosa que se genere sola aparte, porque sí, va asociado a este concepto. Y como hemos visto también en una de las noticias de antes, hambres, consecuencia de las pestilencias, de las crisis que se generan con todo ello. Pero añade, terremotos por los lugares. Por tanto, si estamos viendo que hay terremotos a montones, esto aún no es nada. Porque ya vemos en qué contexto lo está situando. Y terremotos habrá a montones. Y para aquellos que no habéis visto en nuestras primeras conferencias, os he de decir siempre que las veáis, no las paséis por alto. Porque son la base para entender lo que vamos presentando durante años y años después. ¿Recordáis cuando presentamos el documental de Telefrance, France 5 si no recuerdo mal, donde se mostraba la máquina de crear, generar terremotos? Era un documental hecho por ellos, no era inventado por nosotros, no era una suposición o una ficción. Es una realidad y allí se explica quién la inventó, quién la tenía y cómo pasó a manos de un gran gobierno de este planeta que precisamente tiene que ver con Estados Unidos. Y que a partir de entonces, mira por dónde los terremotos van creciendo más. Pero si esto os sorprende, ir mirando todo lo que hemos presentado en orden y veréis qué sorpresas os termináis de llevar. Si hoy hemos hablado cómo hay esa conexión Falun Gong jesuitas con Trump, también demostramos cómo Obama, aparte de ser masón de grado 32 en su momento, también fue subido por los jesuitas. Con lo cual, a la hora de la verdad, da igual el que tiene el poder, va a ser utilizado para hacer y conseguir sus fines, sus propósitos. Y con el poco tiempo que queda, no va a subir nadie al poder de Estados Unidos que vaya contra lo que debe ir. Irá contra partes de cosas, pero no irá contra lo que debe ir totalmente, porque esa nación ya no está siendo guiada por Dios. Dios está frenando cosas de sanación, gracias a que aún hay personas ahí dentro, entre los propios políticos, que también aún son personas fieles a Dios, a pesar de que puedan estar en errores doctrinales, quizás. Y no hablo precisamente del adventista Ben Carson, que sus creencias pueden ser muy correctas, pero por desgracia se puso él en gobierno cuando no debería estar allí. Hablo de otros. Pero bien, ya veis la situación. Y ya habéis visto Donald Trump, esa vinculación. Y dice aquí en el vídeo que hacía, no sé si eran dos semanas, que habían hecho un reportaje donde era patrocinado, financiado, promovido por Falun Gong para encontrarse en la torre, precisamente, torre Trump con el presidente. Y entonces ahora piensas, y esa imagen que os mostramos en la conferencia anterior, si no recuerdo mal, donde una mujer representante de Falun Gong, que las había pasado muy mal y su esposo lo estaba pasando aún muy mal en China, fue a ver, precisamente, en el despacho oval a Donald Trump. Y hay todas esas palabras recíprocas de enaltecimiento entre ellos. Y cómo Donald Trump utiliza eso para hablar a favor de la libertad religiosa. Y que, evidentemente, ellos son los que la deben prollevar por todo el mundo. Bueno, pues esa es una gran excusa para hacer lo que deben hacer. Fijaos, ¿eh? Cómo todo va ligando. Pero fijaos también, porque vienen estas palabras finales. Aunque estas profecías se cumplieron parcialmente con la destrucción de Jerusalén, se aplican más directamente a los postreros días. Y es evidente, porque en la destrucción de Jerusalén pasaron, acontecieron estas cosas terribles. Pero recordemos, como ella misma habla, que esa destrucción de Jerusalén es un, nada, un anticipo de lo que será al final, pero mucho más a lo multiplicado por lo que queráis. Y que no solo será en Jerusalén, evidentemente, será en todo el mundo. Pero, atención, será aplicación directa más que nunca para los postreros días. Y es evidente. Jesús, cuando explicó las profecías a los discípulos de ese capítulo, Mateo 24, ¿qué estaba haciendo? Estaba diciéndoles cosas que ellos podían asimilar, pero que en esos momentos aún no se imaginaban que pasarían prácticamente dos mil años hasta que su Mesías, que tenían en esos momentos delante, primero debía ser sacrificado en la cruz, resucitaría, ellos quedarían llenos del Espíritu Santo en Pentecostés, predicarían, pero que ellos morirían y pasarían dos mil años hasta que Jesús volviera. Y Él les daba partes de lo que iba a acontecer en breve, que ellos iban a vivir y lo vivieron. Y lo que iba a acontecer al fin de los días en su retorno, en el retorno de Cristo, en 2031. Pues bien, dicho esto, mirad, otra cita, extraída de Maranata, el Señor viene, página 172, escrito en 1897. En las escenas finales de la historia de esta tierra, la guerra prevalecerá. Habrá epidemias, mortandad y hambre. Las aguas del abismo rebasarán sus límites. Incendios e inundaciones destruirán la propiedad y la vida. Debiéramos estar alistándonos para las mansiones que Cristo ha ido a preparar para los que lo aman. ¿Qué os parece esta cita? En las escenas finales de la historia de esta tierra, la guerra prevalecerá. ¿Y cómo vemos esto? Jesús, cuando habla también de esa guerra al final, en Mateo 24, nación contra nación y reino contra reino, como ya una gran guerra final, ¿de dónde lo extrae también Jesús? Porque él no se inventa nada. Y cuando habla, habla de profecía bíblica y ya que había en lo que consideramos nosotros el Antiguo Testamento. Aparte de muchos libros proféticos del Antiguo Testamento, hay uno que es clarísimo y es el libro de Daniel. Daniel, el capítulo 11, versículos finales que estuvimos tratando en la conferencia número 7 en el año 2006, diciendo lo que iba a acontecer, con qué países, y así fue, y así seguirá siendo hasta el final. Y ya, si no lo habéis visto, vale la pena que os pongáis a buscarla y verla, porque veréis cómo va cuadrando todo. Por desgracia, esos versículos finales del capítulo 11 de Daniel hablan, sí, de esa gran confrontación militar entre Estados Unidos, China, Rusia y demás, en una zona, sí. pero por desgracia, resulta que esa profecía que estaba bien entendida por los pioneros adventistas en su momento, luego pasó a espiritualizarse, a sacar conclusiones que no son literalidad sobre el texto. Y, en consecuencia, el pueblo adventista, que es el que debería estar advirtiendo de todas estas cosas con total claridad que anuncian ya el pronto inminente regreso de Cristo, se han perdido en la noción del tiempo por interpretar ahora mal esas profecías. Evidentemente, ese cambio ha surgido por algo. Infiltración de jesuitas ha hecho su labor entre los que imparten las creencias a los pastores. Y estos después van escribiendo libros, van explicando en sus predicaciones esos falsos conceptos y, por eso, el feligrés adventista no tiene ni idea de cuándo va a volver Cristo. Porque están desubicados en el tiempo. Pero es lo que les han inculcado y todos aquellos que, por desgracia, no han tenido el privilegio como un servidor y otros hermanos de nuestro mini ministerio, que hemos llevado años y años desde niños, desde jóvenes, viviendo en la iglesia adventista, conociendo los escritos antiguos, todos estos que han entrado después, posteriormente, no tienen ni idea de eso porque ya no les enseñan eso. Es más, si en algún momento ven algo de lo que presentamos y les comentan esto a sus pastores, les dicen que eso no es así, que está equivocado, que estos son unos disidentes, unos locos y unos no sé qué y nunca nos han podido demostrar Biblia en mano e historia y actualidad en mano que esto es así. Nunca lo han hecho ni pueden hacerlo tampoco. Pero la palabra de Dios triunfará y los que estén en su sano juicio buscando la verdad van a darse cuenta que lo que hemos presentado sigue siendo la verdad. por tanto, si los versículos finales del capítulo 11 de Daniel nos hablan de gran guerra al fin de los tiempos, la guerra prevalecerá. Y recordemos qué hay en la plaga cuando vuelve Cristo en la última, en ese periodo final, sexta, séptima, qué sucede? Armagedón. Y Armagedón es una guerra brutal entre las naciones, brutal, mientras está persiguiendo a muerte a los guardadores del sábado, el auténtico pueblo de Dios que le sigue fielmente guardando sus mandamientos. Pero eso sí, recordemos que después esos ejércitos cuando aparezca Cristo se van a regirar para intentar destruir esa segunda venida y no lo van a conseguir. Van a quedar fulminados por la gloria de Dios. Pero fijaos, la guerra prevalecerá y qué habrá asociado a esto? Epidemias, mortandad y hambre. ¿Y qué estamos viendo ya en la actualidad? Pues esto aún es el anticipo de lo que debe consumarse. Las aguas del abismo rebasarán sus límites. ¿Qué nos está diciendo aquí? Pues que evidentemente habrá tsunamis. Las costas van a quedar arrasadas. Eso es profecía, va a pasar. ¿Ya ha sucedido veces? Sí, pues aún no es nada. Incendios e inundaciones destruirán la propiedad y la vida. ¿No lo estamos viendo también todo seguido esto? Pues aún no es nada. Pero eso sí, debiéramos estar alistándonos para las mansiones que Cristo ha ido a preparar para los que lo aman. ¿Qué dijo Jesús? Voy pues a preparar lugar para vosotros. Moradas en el cielo, sí. Para que donde yo estoy vosotros también estéis. Eso les prometió a los discípulos. Y esa promesa sigue siendo para nosotros. Y debemos afianzarnos de ella. Abrazarla plenamente. Porque cuando esto ya suceda en plan colmo total, recordemos, pronto estaremos en esas mansiones. Pronto. Muy pronto. El texto de Mateo 24, aquí lo tenéis. Versículos 6 y 7. Palabras de Jesús. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis. Porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y aún explica algunas cosas más. Y entonces viene el fin. ¿Os dais cuenta? En todas las épocas anteriores era no os turbéis. Pero ahora ya empieza a ser hora de empezar a turbarse. Porque el fin está más cerca que nunca. Y ya va siendo hora que aunque el pueblo de Dios conserve esa paz interna por tener a Cristo en su corazón a través del Espíritu Santo en esa conexión en oración con Dios y su palabra debemos que estar turbaditos y para avisar a los demás advertirles de que esto estaba profetizado de que el fin se acerca y que esto no son bromas. Y las profecías del fin no son condicionales. van a suceder sí o sí. Vamos a unas citas del conflicto de los siglos de lenguay. Una vez más, el libro que debería estar en todas vuestras bibliotecas, en cada hogar vuestro, deberíais tener un ejemplar del conflicto de los siglos. Evidentemente de la Biblia también, cómo no, pero este libro es el que os va a explicar la historia desde la época de la Reforma aproximadamente hasta el fin de los tiempos y aún más allá. Y veréis que lo que está aconteciendo ahora ya está reflejado allí. Y acordaos, este libro está escrito en 1800 y pico. Bueno, pues nada, mirad las citas y atención a lo que vamos a leer ahora. Muchísima atención, por favor. Capítulo 37, página 646 de este volumen que veis aquí en tapa formato granate que era biblioteca del hogar cristiano. Toda la colección antes se llamaba así y aparecía bajo este formato. Pues bien, mirad, Satanás obra a sí mismo por medio de los elementos para cosechar muchedumbres de almas aún no preparadas. No preparadas para ser salvas, quiere decir. tiene estudiados los secretos de los laboratorios de la naturaleza y emplea todo su poder para dirigir los elementos en cuanto Dios se lo permita. Y así lo hizo con Job. ¿Lo recordáis en el texto bíblico de Job? Cómo todo iba muy bien y los hijos festejando y demás y cómo empezaron a ir desgracias seguidas sobre cada uno de los hijos muriendo todos, todos, con cuestiones de fenómenos teóricamente naturales pero que en verdad no pasan porque sí siempre sino porque Satanás conoce, los tiene bien estudiados los secretos de los laboratorios de la naturaleza. Sabe cómo modificar las cosas en el ambiente, en la atmósfera, en lo que haga falta para generar las desgracias que a veces podemos pensar que mira, pasan porque sí. Es un ciclo natural y ya está. Sí, pero es que él ha estudiado cómo funciona eso. Ha estudiado cómo funcionan esas leyes que generan esas cosas y qué hace, las puede llegar a causar él también a provocarlas. Y cuando Dios le permite actuar hace lo que hace. ¿No se está llevando esto a ninguna línea de pensamiento con todo lo que hemos visto sobre COVID-19? Quizás aún no, quizás ahora sólo pensáis en que pueden ser tsunamis, terremotos, huracanes. ¿Sí? Pues atención. Al par que se hace pasar ante los hijos de los hombres como un gran médico que puede curar todas sus enfermedades, Satanás producirá enfermedades y desastres al punto que ciudades populosas serán reducidas a ruinas y desolación. Señores, esto es profecía, esto no son bromas. Él genera enfermedades en las personas que después puede curar a través de sus sanadores, que son médiums, en verdad, espiritistas, aunque crean que están haciendo terapias naturales, cósmicas. Bueno, pues funciona así, pero cuidado porque el mismo Satanás cuando aparezca haciéndose pasar por Jesús hará exactamente eso delante de todo el mundo. Habrá puesto enfermedades tremendas en personas y él mismo las sanará porque sabe cómo puede hacer esas cosas. Pero ya veis ¿qué producirá Satanás con todo esto? No solo enfermedades sino desastres al punto que ciudades populosas no está diciendo ciudadecillas no, no ciudades populosas sean reducidas a ruinas y desolación. Pues preparaos porque esto irá viniendo dentro de poco tiempo. ahora mismo está obrando ejerce su poder en todos los lugares y bajo mil formas en las desgracias y calamidades de mar y tierra en las grandes conflagraciones en los tremendos huracanes y en las terribles tempestades de granizo en las inundaciones en los ciclones en las mareas extraordinarias y en los terremotos destruye las mies escas y maduras y a ellos siguen la hambruna y la angustia propaga por el aire emanaciones mecíticas y miles de seres perecen en la pestilencia ¿qué está diciendo aquí Ellen White inspirada por Dios? que hay pestes que como surgen a través del aire emanaciones mecíticas y que provocan pestilencia ¿son coronavirus también eso? ¿qué os parece? escrito en 1800 y pico estas plagas irán menudeando más y más y se harán más y más desastrosas y fijaos que está hablando de plagas no está haciendo referencia a las siete últimas plagas sino a hechos que acontecen antes de las plagas esto vienen a ser las pre-plagas los avisos porque aún hay misericordia de Dios en estas plagas para que la gente aún se pueda convertir porque el tiempo de gracia para poder cambiar aún no les ha concluido pero muchos van a morir muchísimos cuando habla de ciudades populosas como son las ciudades populosas de hoy en día millones y millones de habitantes en una sola ciudad hacinados allí pues imaginaos lo que va a pasar con esta gente ¿queréis estar en esos lugares? pero aún va diciendo más cosas dicen que irán a más la destrucción caerá sobre hombres y animales la tierra se pone de luto y se marchita desfallece la gente encumbrada de la tierra la tierra también es profanada bajo sus habitantes porque traspasaron la ley la ley de Dios cambiaron el estatuto y quebrantaron el pacto eterno aquí hace referencia a los diez mandamientos cambiándolo todo ¿por qué? por humanidad sí, sí humanidades cambiándolo ¿por qué? en definitiva por pensamientos humanos que algunos están muy bien pero no todos van en consonancia con la palabra de Dios pero además fijaos que dice traspasaron la ley cambiaron el estatuto y quebrantaron el pacto eterno la ley es eterna es por siempre los diez mandamientos no han cambiado nunca este texto está en Isaías 24 versículos 4 y 5 pero cuando dice cambiaron el estatuto hay un mandamiento especialmente que se ha cambiado ¿lo recordáis? el sábado la santidad del sábado se lo ha pisoteado y se ha transferido dicen por mandato divino al domingo pues cambiaron el estatuto y quebrantaron el pacto eterno el pacto eterno traspasaron la ley todo esto Dios va a decir al final basta hasta aquí hemos llegado y eso terminará pasando de un modo ya total cuando aparezca la ley dominicado y mientras el pueblo de Dios empezará a pasar las mil y una imaginaos lo que les viene después a esta gente que ha traspasado la ley cambiado el estatuto y quebrantado el pacto eterno da igual si se dicen cristianos católicos protestantes ortodoxos o lo que sean testigos de Jehová mormones da igual todos traspasan la ley y como no cambian van a terminar ya veis como un texto bíblico romanos 8 22 y 23 el apóstol Pablo escribe porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora y no solo ella sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del espíritu nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción la redención de nuestro cuerpo toda la naturaleza gime a una que quieren ya la redención está hablando de la naturaleza animales incluidos tienen que pasar por culpa nuestra por el pecado con lo que a ellos también les ha conllevado y que también están sufriendo por lo que les hace la humanidad por todo lo que hay están con dolores de parto de la naturaleza y esos dolores son ya os imagináis como no sobre todo las que habéis sido madres y los que seáis hombre y no hayáis parido evidentemente pensad si habéis tenido algún ataque de piedra en el riñón porque ya sabéis lo que es eso pues bueno este es el sentir gimiendo nosotros también dentro de nosotros mismos que así aún tenemos las primicias del espíritu santo pero también queremos el que la redención la redención de nuestro cuerpo dejar ya de ser como somos dejar de sufrir esperando la adopción de que de ser ya plenamente hijos de Dios que ahora lo somos sí pero aún no hemos recibido la herencia la herencia que se nos ha preparado con Cristo para ser coherederos con él de todo lo que nos ha prometido en la vida eterna y esa adopción es la que queremos la de nuestro Padre Celestial pero esta es la situación estamos afligidos por ver cómo va el mundo ya estamos cansados de estar aquí pero aún hemos de resistir si Dios quiere para dar el mensaje para que otros puedan sentir lo mismo y puedan llegar a abrazar la fe y ser salvos debemos hacer todo lo posible por eso y unas citas más para finalizar eventos del tiempo final un libro recopilatorio también de citas de Ellen White no es un libro oficial de la iglesia adventista este fue editado por una persona laica adventista con el mismo formato y con citas que no están en el otro libro que hemos visto eventos de los últimos días y que aquí se muestran unas citas fantásticas impresionantes y os las recomiendo especialmente no sé si este libro lo volverán a editar o no estaba agotado pero ojalá se pueda volver a editar y mirad página 476 en la sinagoga de Satanás él doblega bajo su cetro y trae a sus concilios a gentes que puede usar para promover su propia adoración ¿os estáis dando cuenta de lo que está diciendo? sinagoga de Satanás o sea un lugar donde Satanás está con su cetro dominando y tiene concilios con sus demonios evidentemente pero que a veces que hace también lleva a gentes allí que puede usar para promover su propia adoración o sea no sólo a demonios que los puede mover para hacer ciertas cosas porque él es el que los manda sino también pueden participar de esos concilios imaginaos de manifestaciones directas de Satanás y demonios ¿a quién? ¿con quién? con humanos con humanos a los que les puede ayudar para promover su propia adoración la de Satanás evidentemente ¿entendéis ahora por qué cuando se hablaba de cómo bajo esas grutas del Vaticano hay un lugar donde los jesuitas van a hacer su juramento más extremo? y que Alberto Rivera describe y que a mí una persona me dijo que conoció precisamente a un jesuita que estuvo en ese lugar y que cuando ya llegó a ese extremo ya se volvió atrás totalmente allí se hacen sacrificios de niños aún ahora pero allí hay manifestaciones concilios del mismo Satanás dando órdenes pero no es en el único lugar donde sucede eso hay lugares y una vez más ahora debo recomendaros otro libro Roger Bourneau adventista en Canadá no recuerdo bien el título de su libro pero solo tiene dos que yo sepa uno de ellos nos habla de su experiencia cuando fue llevado por gente perteneciente a lo que sería una logia masónica pero de lo más encumbrado donde habían las personas más encumbradas logia satánica donde se le muestran precisamente cuadros hechos que van dirigidos a ángeles caídos a los cuales les ofrendan y los invocan como también al mismo Satanás y eso existe eso no es ciencia ficción y utilizan a personas de altos rangos en distintos puntos sean de política o de religión o de negocios para llevar sus fines a cabo son utilizados por Satanás él tiene el cetro él los domina y él les promete a saber cuántas cosas y evidentemente no es solo fama y dinero porque él lo que les promete es que tendrán vida eterna a su lado y estarán en puestos encumbrados para seguir mandando al lado de Satanás por la eternidad y eso es lo que les mueve ¿entendéis por qué cuando hablamos de sociedades secretas con gente con tantísimo dinero de los cuales hemos citado Rockefeller Rochers y demás tantos más ¿por qué hacen las cosas si ya no es por dinero? sí, siguen generando muchísimo más pero si no se lo van a gastar en su vida y muchos de ellos ya tienen una avanzada edad y otros ya han muerto incluso ¿por qué lo hacen? porque Satanás les dice que él domina todo y que él puede cambiar el futuro destronando a Dios e instaurándose él con su forma de proceder y eso mismo lo ha transmitido a la masonería y ese es un concepto que además está en otras religiones que dependiendo de lo que hagamos entre todos vamos a cambiar el futuro pues no señores eso es una mentira satánica el futuro no lo va a cambiar nadie solo puedes cambiar tu vida y entregarte a Dios o perderte y ayudar a otros que hagan lo mismo pero no puedes cambiar los planes de Dios de cómo va a venir en su segunda venida y cómo va a terminar con esto y lo que instaurará después hasta que mil años después acabe con Satanás y sus ángeles y todos los impíos de todas las épocas en el infierno del fuego y azufre en ese lago inmenso que los va a consumir a todos y van a quedar cenizas bajo nuestros pies porque no van a estar quemando eternamente pero el último en morir va a ser Satanás sobre el cual todos los pecados incluso no solo de los humanos sino de los propios ángeles que arrastró en rebelión van a estar sobre él por eso morirá el último pero morirá y desaparecerá por siempre y ya no habrá más nunca nunca mal ni tentador que nos destroce más la vida a nadie pero fijaos cómo continúa no nos extrañemos al encontrar una especie de refinamiento y una manifestación de grandeza intelectual en la vida y caracteres de aquellos que son inspirados por los ángeles caídos Satanás puede impartirles conocimiento científico y aconsejar a los hombres en filosofía él es experto en historia y versado en la sabiduría mundana pero ¿qué destaco aquí por encima de todo? Satanás puede impartirles conocimiento científico recordáis lo que presentamos en Puertas Dimensionales sobre Nikola Tesla como él no hacía ni maquetas y fue o está considerado el mayor científico de la historia con unos prodigios asombrosos que llegó a inventar incluso tema ovni y que él no hacía ni maquetas ni una maqueta de lo que hacía después sino que directamente lo fabricaba lo probaba y ya funcionaba ¿por qué? ¿por qué podía estar tan seguro? y él lo reveló apariciones apariciones de demonios que le transmitían los conocimientos científicos y os extraña de que los científicos de ahora no tengan los conocimientos también aparte para hacer como lo que hizo Nikola Tesla que era impresionante para que generen coronavirus ¿creéis que eso no es posible? pues bien vaya cita vaya cita en eventos de los últimos días unas citas más página 27 Satanás está obrando en la atmósfera la está envenenando y nosotros dependemos de Dios para la protección de nuestras vidas de nuestra vida actual y eterna y por encontrarnos en la posición en que estamos necesitamos estar bien despiertos plenamente consagrados completamente convertidos y cabalmente dedicados a Dios pero al parecer permanecemos inactivos como si estuviésemos paralizados Dios del cielo despiértanos extraído de mensajes selectos tomo 2 página 59 escrito en 1890 y ya en ese tiempo Satanás estaba obrando en la atmósfera pues imaginaos ahora si no está obrando en la atmósfera habiendo visto lo que estamos viviendo y sabiendo lo que nos espera Dios no ha impedido que los poderes de las tinieblas hagan su obra mortífera de viciar el aire una de las fuentes de vida y alimento con alimentos mortíferos Dios no lo ha impedido los ángeles caídos pueden hacer esa obra los poderes de las tinieblas viciar el aire que ya lo sabéis el aire es sana es fuente de vida como no y alimento y lo hace con elementos mortíferos lo hace directamente Satanás lo hacen directamente sus ángeles caídos pero mirad que ahora también lo puede hacer utilizando agente de ciencia que le ha transmitido los conocimientos para manipular los elementos también no sólo ha sido afectada la vida vegetal sino que el hombre mismo sufre de pestilencia estas cosas son el resultado de gotas de las copas de la ira de Dios que caen sobre la tierra y son pálidas representaciones de lo que acontecerá en el futuro cercano fijaos ella escribió esto en 1891 extraído de mensajes selectos tomo tres páginas 446 y 447 esto fijaos ella habla aquí no le dice plagas dice copas de la ira son las gotas pero son gotas en su tiempo eran gotas pero ahora esas gotas empiezan a ser un chorrito porque la copa está ya colmada y se va desbordando pero esto dice en su tiempo eran pálidas representaciones de lo que acontecerá en el futuro cercano y ahora somos ese futuro cercano suyo que está llevándonos ya en 11 años al regreso de Cristo por tanto ya no esperéis que sean unas gotitas ni un chorrito va a ser un abismo una catarata y no estamos viviendo y aparte de eso cuántas personas han muerto por lo que estamos viviendo en estos temas que estamos mostrando ahora de COVID-19 otra cita más aumentarán las hambrunas las pestilencias barrerán a miles no lo estamos viviendo aún a nuestro alrededor hay peligros procedentes de las potencias externas y de las operaciones satánicas de adentro pero ahora se está ejerciendo el poder restrictivo de Dios las pestilencias barrerán a miles peligros de potencias externas y operaciones satánicas de adentro fijaos desde fuera y desde dentro de dentro de donde de donde de las naciones de fuera y la nación interna se refería a esto solo será también en el aspecto religioso espiritual de los de fuera y los teóricamente de dentro de la misma creencia puede ser otra vertiente pero que decía en esos momentos escrito en 1897 pero ahora se está ejerciendo el poder restrictivo de Dios o sea que si Dios entonces aún restringía cada vez va restringiendo menos y al final dejará de restringir y ya sabéis lo que va a pasar hay una nota aquí interesante Dios asume responsabilidad por aquello que permite que ocurra o que no impide que suceda y se muestran textos para comprobarlo no es una tontería Éxodo 7.3 Éxodo 8.32 Primera de Crónicas 10.4 y Primera de Crónicas 10 versículos del 13 al 14 unas citas más Joyas de los Testimonios tomo 1 página 333 del formato que ya estáis viendo Biblioteca del Hogar Cristiano de los de antes y en el apartado de la Iglesia de la Odisea ya sabéis la Iglesia de la Odisea es la última de las iglesias que aparece en Apocalipsis que si bien existió en su momento en esos años en que Juan escribía las iglesias el apóstol Juan imaginaos si hace años de esto hace una referencia a la Odisea el pueblo del juicio y que es la Iglesia del último tiempo y esa Iglesia tiene unas características que se parecen son semejantes muy iguales a las de la Iglesia de la Odisea en los tiempos de Juan y allí queda un mensaje para nosotros que estamos viviendo en esa época de la Iglesia de la Odisea el pueblo del juicio el que sí está pasando por el juicio que ya se está haciendo en los libros de Dios sobre los vivos y que va a concluir pronto y que unos van a ser salvos y otros van a perecer y no hablo ya de los no creyentes en la auténtica fe sino de los propios adventistas y también de los que adventistas han aceptado el mensaje del cuarto ángel también fijaos en este subtítulo de peligros de los postreros días dice estamos viviendo en un tiempo muy solemne e importante en la historia de esta tierra nos vemos en medio de los peligros de los postreros días están por sobrecogernos sucesos importantes y terribles cuán necesario es que todos los que temen a Dios y aman su ley se humillen delante de él y se aflijan y lamenten confesando los pecados que han separado a Dios de su pueblo lo que debe excitar la mayor alarma es que no sentimos ni comprendemos nuestra condición degradada y que nos contentamos con permanecer como estamos debemos acudir a la palabra de Dios y a la oración buscando individualmente al Señor con fervor para encontrarlo debemos hacer de esto nuestro primer que hacer escrito en 1872 tomo 3 página 53 fijaos bien estamos indiferentes aún con lo que está pasando parece que esto ya va terminando a menos donde estamos nosotros y ya empieza a haber una bueno esto ha pasado rápido dentro de todo han habido muertos sí pero bueno hay consecuencias y gente que lo va a seguir pasando mal por lo que ha sucedido sí pero bueno y ya fijaos un tiempo antes y ahora os lo digo por lo que está pasando por ejemplo donde estamos nosotros en Girona en la pandemia antes ¿qué sucede? unas inundaciones que un poco más y hubiese sido catastrófico y muchos asustados y oh mira lo que está pasando pero termina eso y bueno todos relajaditos otra vez y pam viene la pandemia bueno ya está otra vez todos con temor pero esto ahora empieza a aflojar y ya sí han pasado desgracias y muy fuertes pero bueno ya está aflojando esto va otra vez empezamos y la vida sigue y pensamos en que abran los bares enseguida para ir al bar porque sin el bar se ve que beber en casa no es lo mismo y bueno esas cosas de siempre ¿no? bueno pues así vamos y la gente aún necesita que hayan más castañazos porque si no no van a terminar de reaccionar y aún y así va a ser una minoría una minoría los que ante tanta desgracia van a reaccionar y Dios con su misericordia aún permite que sucedan esas cosas para ir pudiendo recoger algunos más que impresionante qué bueno es Dios y aún tanto sólo lo quieren ver por el lado malo qué lástima pero qué debemos hacer nosotros ponernos a por faena conexión directa con Dios guardar sus mandamientos los diez incluido el sábado alejando si tenéis ídolos sean muñequitos de san no sé qué y san no sé cuánto y santa no sé qué y santa no sé cuánto y de la virgen y crucifijos todo eso tiradlo eso es contrario a la palabra de Dios ni medallitas nada de eso y dedicaos a buscar a Dios de corazón y una vez más mirad los estudios bíblicos que hemos presentado están en nuestra web del gran engaño hay una sección donde pone estudios bíblicos entrad miradlos uno por uno dejaos de preconceptos de prejuicios de lo que os han inculcado porque la mayor parte de cosas no van a ser correctas y lo vais a ver demostrado biblia en mano aunque os va a doler en principio os va a doler pero no busquéis peros porque estáis jugando la salvación y eso debería ser nuestro primer que hacer buscar la salvación una cita más el ministerio de curación página 282 el ambiente físico de las ciudades es muchas veces un peligro para la salud la exposición constante al contagio el aire viciado el agua impura el alimento adulterado las viviendas oscuras malsanas y atestadas de seres humanos son algunos de los muchos males con que se tropieza cada paso no era el propósito de Dios que los hombres vivieran hacinados en las ciudades confinados promiscuamente en estrechos alojamientos al principio Dios puso a nuestros primeros padres entre las bellezas naturales en medio de las cuales quisiera que nos deleitásemos somos hoy cuanto mejor armonicemos con el plan original de Dios más fácil nos será asegurar la salud del cuerpo de la mente y del alma o del espíritu somos conscientes de eso ahora más que nunca cuánta gente que vive en ciudades sobre todo en grandes ciudades se ha visto que con el confinamiento estaban en unas viviendas que algunos no tenían ventana que pudieran ver algo más allá prácticamente de sus narices y así día y noche y como se encontraban desesperados hartos ya no aguantaban por eso ahora hay gente que está vendiéndose sus propiedades en pisos departamentos llamadle como queráis en las ciudades y están buscándose algo fuera en el campo porque se han dado cuenta que eso es imposible de vivir así imaginaos si vuelve un confinamiento habrá más epidemias ya lo estáis viendo habrá es profecía y nos lo están diciendo también y lo hemos visto en las noticias por todos lados que van a haber más epidemias estaréis en esos lugares malsanos o preferís estar en lugares donde podáis respirar aire más puro y que podáis tener incluso algo de lo que podáis cultivar vosotros algo no hacen falta grandes extensiones de terreno algo para ir subsistiendo también porque habrá un momento en que tampoco podremos ir a comprar porque ya sabéis lo que va a suceder bueno es cierto que después ya poco tiempo después seremos embargados de cualquier propiedad que tengamos eso seguro pero mientras estaremos cuidando nuestra salud física mental y espiritual del alma pues es un consejo del espíritu de profecía y eso ya lo escribió en los años ya veis de 1800 y pico imaginaos que diría ahora bueno pues nos diría esto mismo porque el ojo profético veía el futuro gracias a Dios pues bien bien gracias a Dios